Me dijo, es que me dijo, my friend, no sé que me dijo en inglés, pero me dijo algo de ir a orinar, entonces yo le dije, tú, ir al baño, a orinar, tú, miar en baño, así, tú, y no, aquí, para que no te, para que te veas, tener una calidad a la luz, sal a la luz, ahora, así, ya, ya, más o menos, no, yo ir al baño, hacer, ir a hacer, o sea, que te quiso decir en inglés, que pudo hacer, ajá, pero yo no le entendí, entonces yo le dije, my friend, yo no es inglés, y como se dice en inglés, my friend, my friend, y este es de nosotros, no va, está muy fino para ser de nosotros, está muy nuevo, sí, la verdad que sí, está muy nuevo, yo lo conozco por el lobo, solo no lo tiene, ah, ok, es lo que más me encanta, yo iba a subir aquí, ¿qué, al tagadá? sí, porque me voy a subir, ¿cómo es la vida, va, qué? no nos esperábamos, no nos esperábamos regresar a la feria, y aquí estábamos, de repente, ya que estábamos cerca, no venimos, pues sí, ya que estábamos a la paz, prácticamente cinco minutos, y lástima que empezó a llover, y nos tuvimos que esperar un ratito, no, ¿por qué? aquí andamos, ay, ay, viene más lluvia, por lo que vi, ojalá que sea un huevo, ¿qué pasó? quiere que le dé quelos, ¿no quiere que le des qué? que me dé quelos, ah, hambre o hombre, yo quiero tostada, uh, quiero un licuado, un licuado de banana, bah, ah, ah, qué posibilidad hay, ¿qué posibilidad hay? ¿qué posibilidad? es la misma posibilidad de probabilidad, ¿qué posibilidad? dale, 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 vaya, ¿qué probabilidad del uno al tres? dale, 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 ¿qué probabilidad hay que vos me invité a un licuado de banana del uno al tres? tres, ay, 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 qué fruta, bah, qué banana, dale, otra, va, ¿qué probabilidad hay que vos me invité a un licuado de banana del uno al tres? uno, dos, tres, dos, ¿qué te dije? ¿qué probabilidad hay que usted me invité a un alivio? no, vos a mí, vos a mí, vaya, el que quiera, el que quiera jugar va a ser así, el que quiera jugar va a ser así, si yo, si chocamos, vos me invité a mí, o sea, si queramos, que le decimos un número, y si no yo, si yo pierdo, vaya, 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 que yo le invité a ella, ¿qué probabilidad hay que él te invité a un alivio? si es así, el mismo número, vos me invité a mí, y si no, yo te invité a vos, ¿qué probabilidad hay que vos invité a algo a cama? o que usted lo invité a ella, no, así está bien, no, que vos invité a cama a licuado de banana, uno, dos, tres, uno, no, ya comemos, me quedo, va, vamos a perder, ¿qué probabilidad hay que me invitar a un alantanoco? ninguno, no, hombre, ninguno al tres, no, ya perdí una vez, no quiero perder, uno, dos, tres, uno, pero me ha comprado uno para mí también, ¿es que un lote? no, este, licuado, pero me dejaba hacer una gran fila vos, no, aquí hay más tiendas, no, pero es que ustedes miran, bueno, pero tal vez en el licuado no hay mucha fila para eso, no, yo le lo te quiero nada más, ahí compran los precios, no, yo voy a dejar de que me invité a comer ahorita, uno, dos, tres, cero, como ustedes, como no es pareja, no es pareja, ah, es cierto, de banana, por favor, ahí en los días la Wendy, ahí mismo, pedidlo, hijo, ahí hay el otro, hola, ¿qué pasó? va a querer 20 dólares, va a comprar uno también, va que está perro andar sin pistos por regalársela a una vieja, va, va que es perro eso, va, va que está perro andar sin nada de pistos por regalársela a una vieja, va que sí, ay, qué bruto, a ver, a dónde, ah, no, mañana no voy a ir, vamos a ayudar a estar en la sede, pero ahí te quedo, ah, pues ahí voy a meterse, no, está muy enano, ¿por qué? ¿qué dijo? ¿qué hizo? el video, ah, sí, o de regalar pistas, yo invito a unas papitas fritas, ¿cómo no, chiquita? ¿síven? ¿cómo me invité a tomar papitas? no hay licuado o no hay elote, no hay licuado o no hay elote, qué barbaridad, júganse ahora, no, pero, ¿sabés que había? ay, pensé que eran pollitos, ¿sabés que así había de los jugos aquellos frozen? mirá, ahora, gran diferencia como estaba aquel día, ahora se puede caminar, foto, 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 una sonrisa de ángel, una sonrisa coyote, quién me está tocando la n improv, bueno, estamos ahí, correcto, osteo, bene, besta, Fightin, A las 7 y 15 de la noche Pero mire Llegó temprano Me había levantado Y me llevé los chuchos No escuché bien Lo que acabas de decir La Heidi llegó de primero Hoy al ejercicio Y cuando yo Siempre me voy antes Los chuchitos Yo voy a buscar los chuchos Y la Heidi se los había llevado Sí, sí, sí Seguí así Un día le dura esto Ya mañana no Porque yo le abrí el portón Y les dije Vámonos Y después Ellos son bien obedientes Y yo iba a reírme Porque fíjate que me gustó Me gustó Porque yo iba caminando Y los chuchitos Y los chuchitos Y los dos románticos Ya he hecho sonriegos Y los chuchitos Porque yo no vengo con la plaga Yo no vengo con la plaga Yo vengo con mis parejas Ah, con su novia Pues Wow Que marcarina Somos parejas Eh, eh, eh Llegan con la mía Ay, no, Hilo De verdad Pues Niña, ¿qué estaban haciendo? Sí, qué lindo Dice Chujar Que este es el charco Número 43 Número 43 Mira, Hilo Dice que vino con su novio Mira, novia Oh, demasiado Viene con mi chavo Usted viene con su chavo También Era un arco iris Orgulloso Hey, viene acá Heidi Ya no le tienes miedo A donde vamos No A donde está Ya, ya Ya hoy ya le gusta Mira la primera experiencia Era Ya agarre el ritmo Era 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 show Eso va Heidi Dice el diablo Ya no va a llover Ya sale el arco iris Mira Aaaaa Qué bonito Miren Tengamos cuidado Que nosotros Tendremos malas cuartas Con los raros Llega y dice Que me caiga un rayo Si soy marica Pero no Mejor no hables Marlo Mejor no hables No hables No hables No hables No hables Se lo diga Pero te vas lejos Ajá Que huya Dice 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 Marlo Yo dije que caiga un rayo Si soy marica Y por eso cayó Entonces que se aleja De nosotros Por favor Aléjate 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 Nadie Me va a llevar Ese Nadie Te digo yo La cantalea Va Invítame un elote Le dije Porque te dediqué Un gol Yo lo sentí Que me lo se le da Miren Y yo así le dije Espera Espera La loca Le dije Yo Marlon Va a cantar No Que me quiere Que la caña Dice que no hace Hombre Número Y no Que 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 no 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 Puede Víjalo para caer un rayo aquí, dice, hay un deschongue, yo no sé qué, la maestra la tiene, puño de soltado, la tiene patas arriba, el que hay, yo digo que ha de andar hebreo, la calle como que palmó, una maestra, una maestra está ahí, porque somos metidos para usted, mire, mire la Nayeli, mire la Nayeli, se fue a comprar, mire la Nayeli, mire la Nayeli, ya está, veamosla, acércalo, acércalo, me quedando ocupada, la Ana, ay, no le siembra el pulso, mucho, mucho, ay, no, no, es usted, no, pero es que mire, mire quién está ahí, mire, que la Nayeli está ahí, mire lash tiene ahí, yo le dije, vamos en el carro, yo traje aquí debajo de laizada, y ellos los fuimos todos muy bien y que hay, ah bueno, ah bueno, tú estás bien viejo, te probé, ¿cuándo va la cosa? ah bueno, lo que es suerte mía, si quieren es suerte, si no, si en los fornitos como ya, es que ustedes no, ustedes no, ustedes ya no, ustedes ya están muy, 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 muy bien, Dios, a mí me sale. La diferencia hay, cuatro tacos por 2 dólares, cinco tacos por 2.50, y allá cinco tacos por 8.99, en las muelas para que usted tiene la culpa no yo no yo no había gracias yo no le dije que todas que rica vamos a tomar la papa ahora dos dólares a mi me dieron más a mi me dieron más lleno le gusta el el hotel